No te arrepientes, no te sorprendes Si andas miedo en este mundo tan aterrador Y no es con ames que se mueren por la industrición Solo dinero para tipos que no van con vos Pero gritando juntos, muy fuerte todos juntos ¡Vas allá! ¡Sigue la corriente! ¡Que te detienes! Obedeciendo siempre en contra de tu voluntad ¡Ey! ¡No vas a verme! ¡Ey! ¡Costa de muerte! Se presentando de la mano de tu perdición Ya no hay personas que te saquen de la depresión Solo hay siluetas que te matan sin decir adiós Pero gritando juntos, muy fuerte todos juntos ¡Vas allá! Una y otra línea más Escribimos como siempre Una historia que no acaba más Recibiendo la mitad De lo que reciben otros Que se paran solo para hablar ¡Vas allá! ¡Vamos! Una y otra línea más Escribimos como siempre Una historia que no acaba más Recibiendo la mitad De lo que reciben otros Que se paran sólo para hablar Una y otra línea más Escribimos como siempre Una historia que no acaba más Recibiendo la mitad De lo que reciben otros Que se paran sólo para hablar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!